El Ayuntamiento de Granada pone a disposición de Cruz Roja para atender a personas refugiadas llegadas desde Ucrania a través del protocolo establecido por el Gobierno de España unas instalaciones acondicionadas ubicadas en el Parque Norte de Bomberos que cuentan con 11 dormitorios con 28 plazas, aseos, cocina, zonas comunes y comedor. Que le va a permitir no solo tener unas dignas instalaciones de respuesta que menos ya que son expulsados de su casa ya que tienen que transitar miles de kilómetros que tengan un espacio digno. De la misma manera también el Ayuntamiento de Granada ha puesto a disposición dos pisos también a disposición de Cruz Roja también para dar respuesta y atención a las familias que llegan a Granada y también justo aquí detrás hemos puesto a disposición una nave para colaborar y coordinar especialmente con la comunidad ucraniana toda la solidaridad que va llegando desde la familia granadina. Este espacio temporal ha sido acondicionado por el Cuerpo de Extinción de Incendios de Granada en tiempo récord para acoger incluso a familias completas llegadas desde Ucrania. Cruz Roja ha atendido hasta el momento a 200 personas que huyen de la guerra pero ya están preparados para recibir a más a partir de abril. Vamos a estar en disposición gracias a iniciativas como la del Ayuntamiento y otras que estamos barajando en poner a disposición de la acogida extraordinaria que es como se llama este tipo de acogida en torno a 500 plazas. Somos auxiliares de los poderes públicos y entonces estamos a disposición de ellos y colaborando en todo momento con la administración pública. La comunidad ucraniana en Granada invita a participar en la manifestación que se llevará a cabo el sábado 2 de abril a las 4 de la tarde desde El Triunfo y cuentan cómo están siendo los primeros días de sus compatriotas en nuestra ciudad. Al principio tienen mucho miedo, claro que no saben qué les espera aquí, no saben dónde van a vivir, si van a tener algunos medios, si van a tener comida, si todo eso. También los niños están asustados con los colegios, claro, porque como no saben español entonces tienen ese miedo, cómo los acogen. Agradecer a todos los granadinos que nos han traído tanta comida, tanta ropa, que estos recursos ahora mismo no solamente van para Ucrania, sino también se quedan aquí porque vienen personas sin nada. Solamente a Granada, lo que sabemos nosotros, vienen 3, 4, 5 autobuses cada semana. El alcalde Cuenca ha afirmado que con este operativo y la coordinación con Cruz Roja y el gobierno de España, Granada vuelve a estar a la altura del marco solidario, dando pasos de forma ágil para dar una respuesta digna y adecuada a la comunidad ucraniana. De esta manera, con este aplauso y en nombre de la ciudad de Granada, el alcalde ha agradecido a los representantes de la Asociación Guardia Civil y Solidarios la ayuda humanitaria que de manera desinteresada han ofrecido al pueblo ucraniano. Algo que más allá de lo simbólico y que estábamos todos los grupos municipales, estamos aquí. Y era felicitar y agradecer una tarea, una acción única, la primera y es llevar a cabo el convoy que se puso en marcha, el primer convoy que se puso en marcha que llegó a la frontera con Ucrania, que llevaron lo que se había recogido gracias a la solidaridad de muchos granadinos y que especialmente lo había desarrollado Guardia Civil. Los representantes de la Asociación Guardia Civil y Solidarios que acaban de culminar la campaña de ayuda humanitaria con el pueblo ucraniano denominada Operación Trizup y que ha constado de cuatro fases, han conseguido movilizar 11 camiones y un total de 300 toneladas de alimentos y otros productos para los refugiados que están huyendo del país. En este dificultoso terreno decimos en alto que hemos ayudado directamente a 100.000 personas civiles y soldados que combaten o son víctimas de la invasión rusa, indirectamente muchas más. Con un valor estimado de 500.000 euros, la ayuda que ya se encuentra en diferentes poblaciones como Kiev o Leópolis está sirviendo para que miles de personas puedan subsistir y abastecerse de ellas. Miles de kilos de material sanitario y médico, alimentos o material de higiene son la carga que hemos transportado. Además estuvieron presentes reporteros de medios de comunicación como la periodista Ana de Gracia, Paco Ballesta y el reportero David Jiménez, que han acompañado a esta asociación y colaborado de manera altruista con ellos. También ciudadanos ucranianos, mostrando su agradecimiento por la labor realizada. Los ayuntamientos de Granada, Maracena, La Zubia y Santa Fe han avanzado en la mejora de las conexiones del entorno metropolitano, así como en la calidad del aire. La incorporación de nuevas líneas metropolitanas, sumando líneas que ya existen, permitirán el desarrollo de estos corredores con una visión metropolitana que darán servicio a más de 500.000 habitantes, una propuesta que ya conoce la Junta de Andalucía y a la que debe dar el visto bueno el consorcio metropolitano. La movilidad, la mejora del transporte público, igual que la mejora de la calidad del aire, pasan sin ningún tipo de duda por un concepto claramente metropolitano, que optimiza recursos, que ahorra, pero sobre todo también mejora la frecuencia y optimiza un servicio que, insisto, en lo que hace que la gente des el coche particular en su casa. Una mesa de trabajo que ya ha constituido, también os lo comento, a distancia de este ayuntamiento, en el cual ya estamos teniendo conversaciones y le hemos presentado estas propuestas, que ya son propuestas más concretas. Yo creo que es un acuerdo de principio, que se van a ir uniendo otros ayuntamientos porque este es un acuerdo de éxito. Tanto el alcalde de Granada como los representantes municipales de los ayuntamientos metropolitanos han señalado la importancia de la creación de la línea 1, agrupando las líneas existentes que conectaría Granada con Maracena. Es una conexión de Granada con su área metropolitana prioritaria para nosotros, evidentemente para todos los municipios que la conformamos, por la multitud de desplazamientos diarios que tenemos entre estos municipios, ya sea por motivos laborales, sobre todo, médicos, de ocio. La línea 2 sería una fusión de la línea que conecta Bobadilla con el barrio del Zaidín y que se prolongaría hacia La Zubia y Santa Fe. Es que el área metropolitana no son doscientos y pico mil habitantes, estamos hablando de quinientos mil habitantes y es fundamental la movilidad. La propuesta que ya está sobre la mesa de la Junta eliminaría también los transbordos que actualmente se realizan. Lo que hacemos es eliminar transbordos, los intercambios, que evidentemente sí apostamos claramente por intercambios, sobre todo de modelos, entre el metro, entre el autobús, entre el tren. El Grupo Municipal Popular ha criticado la falta de rendimiento del autobús eléctrico que circula en pruebas por las calles de Granada. El señor Cuenca presenta un autobús eléctrico que vale el doble que el autobús híbrido y además lo tiene solamente funcionando a media jornada por no haber sido previsor, por no haber creado las estaciones de carga con la potencia suficiente y con la rapidez suficiente para que el autobús esté funcionando como es normal mañana y tarde. Un bus que solo funciona a media jornada por su sistema de carga eléctrica, tal y como ha explicado el portavoz del Grupo Popular, César Díaz. Esa carga no es suficiente para poder prestar el servicio por la tarde, pero lo que es más importante, necesitaríamos de nuevo otras 10 horas continuadas de carga para que el autobús esté a pleno rendimiento al día siguiente. Desde el Grupo Popular también han criticado la propuesta presentada por el equipo de gobierno junto con los alcaldes de Maracena, La Zubia y Santa Fe para la movilidad metropolitana, señalando que a pesar de ser una propuesta llena de buenas intenciones, no es una propuesta que se haya debatido en el Consorcio Metropolitano de Transporte. Hasta el momento no ha habido conversación alguna con el Consorcio Metropolitano de Transporte, que es el que tiene la competencia para poder implantar una línea de carácter coordinada como la línea 33. La idea, desde luego, es muy buena, es muy interesante, pero no solo esa. Yo también me llamo la atención que por qué no hablar de Atarfe, por qué no hablar de peligro de otros ayuntamientos que también podríamos plantear y de manera interesante líneas coordinadas de transporte. Además, Díaz ha criticado al equipo de gobierno por considerar una falta de lealtad institucional esta propuesta. Parece que Paco Cuenca está desde el primer momento más en una estrategia de oposición a la Junta de Andalucía y, desde luego, como una clara, clarísima deslealtad más con el gobierno andaluz en un tema que, desde luego, hay que ir de la mano. El concurso Granada de Tapas, renombrado con el nombre Saborea Granada Sin Prisas, se ha resuelto esta mañana en el Palacio de Congresos en un certamen organizado por la Federación de Hostelería de Granada, con cervezas Alhambra, el Ayuntamiento de Granada y la marca Granada Sonora. Un certamen que ha ganado el Carmen de San Miguel. Siempre he dicho que Granada tiene que tener una carta de tapas para que los clientes que quieran ir de tapas puedan elegir su tapa y la paguen simplemente. Yo creo que esa es la meta y el futuro, pero para mí debemos de seguir llamándole tapas. La gente va de tapas como va en Sevilla, en Málaga, en Granada. Además, la macetilla ha obtenido el tercer puesto y Sibarita el segundo premio. Un año que ha estado marcado por una gran participación, con 74 bares y restaurantes y el hito de la presencia de Granada en la cita gastronómica internacional Madrid Fusión. Este año por primera vez Granada está en Madrid Fusión. El año que viene ya haremos otra cosa, llevaremos gente, haremos demostraciones, haremos más cosas, pero por lo menos la marca tenemos que estar y estar en todos esos sitios. Granada no puede faltar de ningún evento gastronómico, nunca. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, ha valorado la importancia de la propuesta gastronómica grenadina. El ayuntamiento no va a promocionar más, por lo menos quien dependa de nosotros, tapas gratis. No, nunca más. Las tapas hay que pagarlas, porque son alta gastronomía como se ha demostrado hoy. Cuando hablamos de ese enlogan de saborear sin prisa, como quería Eduardo Castillo, que sea una cosa pausada, que no se llamara otra vez tapa y coincidimos en este planteamiento, es precisamente porque queremos que la gente se siente en vuestro establecimiento, que disfrute. El Ayuntamiento de Granada ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para el concurso de las Cruces de Mayo de 2022, una fiesta que vuelve a celebrarse el 3 de mayo en las calles tras dos años de parón por las restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus. Según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa, en el concurso podrán participar con sus creaciones todas aquellas asociaciones e instituciones que deseen formar parte de una de las tradiciones de mayor arraigo en la ciudad. Así lo ha anunciado la concejal de Cultura de Granada, María de Leiva, quien ha trasladado su satisfacción por la paulatina vuelta a la normalidad de las grandes fiestas de la ciudad. Los participantes en el concurso deberán formalizar su solicitud antes del próximo jueves 7 de abril y sus creaciones deberán atender a los criterios que establece la Comisión de Valoración del Ayuntamiento para garantizar en todo momento el respeto a la tradición. Así las Cruces habrán de tener al menos 200 centímetros de altura y su proporción en los brazos. Se valorará que la composición floral sea en su mayoría de claveles y además que ante la cruz haya un espacio de reserva de 8 a 10 metros para la decoración y realce del monumento. Junto a esto también se tendrá en cuenta la utilización de artesanías granadinas en la decoración, como es el caso de cobres, mantones, bordados, cerámicas, taracea o plantas típicas y se valorará que la música que acompañe sea tradicional andaluza con especial atención a la granadina como la reja o el luito, entre otras. Así como que los adornos, sillas, veladores o cornucopias contribuyan a crear un ambiente tradicional. El montaje de las Cruces en calles y plazas se podrá iniciar el 1 de mayo a partir de las 5 de la tarde y habrá de estar finalizado a las 4 del 2 de mayo para así poder comenzar la fiesta del Día de la Cruz a partir de las 12 del 3 de mayo y prolongarla hasta las 10 de la noche del mismo día. En cuanto a los premios, el Ayuntamiento de Granada ha establecido varios reconocimientos en cada una de las secciones que entran a concurso. En la categoría de calles y plazas y patios, el premio será de 2.500 euros para la cruz ganadora y se contemplan galardones dotados con 1.800 y 1.000 euros para el segundo y tercer puesto, así como menciones especiales a la participación vecinal y a las personas mayores. Por su parte, los galardones para la categoría de escaparates serán de 1.400, 1.500 euros para primer, segundo y tercer premio, mientras que en el apartado escolar los premios serán de 700, 500 y 300 euros, además de las menciones especiales en ambos casos. El Grupo Municipal de Unidas Podemos ha mostrado su preocupación por la situación de la migración de la fibra óptica en Granada, basándose en un informe de Telefónica, y han asegurado que nuestra ciudad está por detrás de muchos municipios de la provincia y es la última capital española en el ranking. En el año 2020, solo el 68% del territorio en la ciudad de Granada tenía una conexión de fibra óptica. Acceder a fibra óptica supone acabar con brecha digital. La actuación a través de nuevas tecnologías e internet es esencial para la supervivencia de muchísimos pequeños negocios en nuestra ciudad. Acaba también con una brecha educativa. Puente Dura expuesto que se aprobó en pleno una serie de medidas para facilitar en barrios patrimoniales en especial la migración a fibra óptica y solicita la retirada de los antiguos cables que no sean necesarios. Exigimos al ayuntamiento que trabaje como prioridad en la eliminación de esa brecha digital en los barrios patrimoniales, atendiendo especialmente al Albaicín, Sacromonte, Centro y Realejo, que son aquellas zonas de la ciudad donde no alcanza ni el 20% la cobertura en fibra óptica. En todas aquellas calles donde haya conexiones subterráneas tiene que ser obligatorio que el cableado vaya de forma subterránea. También considera la llegada de la fibra óptica a los barrios esencial para el pequeño comercio y ha pedido la elaboración de un plan para la eliminación de antenas de televisión, especialmente en el Albaicín, donde se podría acceder a los canales a través de la fibra óptica, ha asegurado. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada ha criticado la no ejecución de los fondos EDUCI vinculados a la ciudad de Granada y concretamente al Distrito Norte. Un proyecto con una cuantía de 1,4 millones de euros, tal y como ha explicado el que era alcalde de barrio durante el anterior mandato, Carlos Ruiz Cosano. Teóricamente, para finales del 2021, en el último trimestre, tenía que estar ejecutado por lo menos el 20% de algunas de las obras que entraban en el plan EDUCI. Concretamente, el parque 28 de febrero no solamente no están terminadas, sino que además han solicitado una prórroga para la realización de proyectos y, curiosamente, nada más llegar, volvieron a pedirle a los vecinos opinión sobre qué actuaciones deberían llevarse a cabo. Unas obras que beneficiarán a muchos espacios del Distrito Norte y que, según los populares, se han retrasado tras la llegada del equipo de gobierno de Francisco Cuenca. Ahora mismo estamos ya en el año 2022 y seguimos sin tener noticias de esas reformas tan importantes vinculadas a la zona norte. Igualmente, tampoco se han llevado a efecto todos los proyectos vinculados a algo tan importante, vinculados a lo que es formación y creación de empleo. Además, el jefe de grupo de los populares, Luis González, se ha sumado a la petición de los populares en la Diputación de Granada que piden que los remanentes de las actuaciones realizadas a través de los fondos EDUCI se reinviertan en los propios municipios. Lo que esté asignado a cada municipio que se invierta se gaste y sea para el desarrollo de ese municipio. Y además, con una matización económica importante, para Granada Capital, el ayuntamiento tiene que aportar el 20% de los fondos correspondientes a las ejecuciones de los fondos EDUCI, mientras que en el resto de la provincia los fondos EDUCI cubren el 100% del presupuesto. El portavoz del Grupo Municipal del PP, César Díaz, ha expuesto que tras la subida del 9,8% del índice de precios al consumo en el mes de marzo, que puede afectar algunos contratos de servicios municipales, el ayuntamiento de Granada tiene que elaborar un plan de contingencia que pueda garantizar sus prestaciones. Es necesario plantear un plan de contingencia para resolver esta preocupante situación. Capítulo 2, básicamente, que es el que lleva todos los contratos de servicios de la ciudad, 80 millones de euros aproximadamente. Si se aplicara ese incremento del IPC, del 10%, estaríamos hablando de una repercusión en un incremento del coste del servicio aproximadamente de en torno a los 8 millones de euros. Díaz ha vuelto a incidir en la repercusión que el alto precio del combustible está teniendo sobre los profesionales del transporte, afirmando que ante el incremento de sus costes nada se ha planteado, salvo 20 céntimos de bajada, que considera ridículos. Tenemos del orden de 540 taxistas que son autónomos y muchos de ellos ven grabado el precio del combustible y no ven ningún tipo de medida que incentive ese coste del servicio que está soportando. De igual manera, en el transporte público. Y si las tarifas no aumentan, pues evidentemente va derivado al aumento de la subvención municipal. También ha afirmado que la ciudad necesita un alcalde que busque soluciones a los problemas, exponiendo que en el pasado pleno fueron aprobados 8 millones de reconocimientos transjudicial para el transporte público y que falta por reconocer una factura de dos meses que estiman en unos 2 millones de euros. La estación de esquí de Sierra Nevada prevé cerrar el próximo 24 de abril en función de la evolución de la nieve que es más abundante en el recinto invernal granadino tras las precipitaciones de los últimos días y abre la puerta a una Semana Santa con cifras de ocupación positivas. Así lo han indicado a la agencia Europa Press fuentes consultadas de Ence Tursa Sierra Nevada, que es la empresa pública que gestiona la estación, después de que su consejero delegado, Jesús Ibáñez, haya explicado que las perspectivas son muy buenas para Semana Santa. El consejero delegado ha señalado que han sido cuatro meses casi esperando una intensa nevada y ha llegado el mes de marzo y se han abierto los cielos en este sentido en referencia a las últimas precipitaciones. Con la calima de estos días hay aún barro en muchas zonas, pero la nieve desliza muy bien, ha resumido Ibáñez, quien ha resaltado que desde el 27 de noviembre en la apertura hasta la fecha ha habido una temporada muy buena con comercios, hoteles y restaurantes encantados y una afluencia de público magnífica. En concreto, se han superado esta semana las 780.000 jornadas de esquí y las 200.000 de no esquiadores, con lo que suman alrededor de un millón de personas que han pasado por las instalaciones de la estación de esquí de Sierra Nevada. La estación de esquí andaluza ha sumado este jueves 5 centímetros de nieve blanca con una previsión de apertura de 80,9 kilómetros esquiables en 93 pistas en todas las áreas junto con 16 remontes. Hay espesores de entre 20 y 200 centímetros de nieve de calidad polvo y un desnivel de 1.200 metros, así como actividades de trineo ruso y tuvo ganas entre otras en el complejo Mirlo Blanco. La Audiencia de Granada ha estimado el recurso interpuesto por Juana Rivas, la madre de Maracena, a la que el Gobierno concedió el indulto parcial tras ser condenada por la sustracción de sus dos hijos menores y ha acordado suspender la pena de prisión impuesta por un plazo de tres años, condicionado a que participe en programas de parentalidad positiva tal y como solicitaba la acusación particular. El incumplimiento de esta condición, así como la comisión de un nuevo delito durante el plazo de suspensión que se concede podrá dar lugar a la revocación del beneficio de la suspensión. Juana Rivas está cumpliendo pena en su domicilio con un brazalete de control telemático desde finales del pasado diciembre y aún le queda aproximadamente medio año de condena. Su defensa solicitó la suspensión de la pena el 18 de noviembre de 2021 después de que el Gobierno le concediera el indulto parcial y rebajara su condena a la mitad y el juzgado de lo penal 1 de Granada lo denegó el pasado 9 de diciembre tras lo que recurrieron. El auto de la sección primera de la Audiencia de Granada indica que para acordar esta suspensión se ha tenido en cuenta que tanto la acusación pública como la particular han estado conformes con la concesión del beneficio de la suspensión. Además, prosigue el auto no existen responsabilidades civiles que pagar careciendo la apelante de otros antecedentes sino apreciándose que la ejecución de la pena resulte necesaria para evitar la comisión por parte de la penada de nuevos delitos. La suspensión de la pena está condicionada a la obligación adicional solicitada por la acusación particular de participar en programas de parentalidad positiva obligación que tiene relación directa con el delito. La resolución explica que se establece tal obligación también en interés superior de los menores propios hijos de la apelante debiendo ir dirigida a la actuación de los poderes públicos a la consecución de tal interés superior. Tal obligación además se considera necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos por la recurrente al menos en relación con sus propios hijos no resultando la obligación ni excesiva dice ni desproporcionada. Por su parte el italiano Francesco Arcuri el padre de los hijos de Juan Arribas ha solicitado al Tribunal Supremo que anule el indulto concedido a su expareja al entender que fue arbitrario porque se adoptó dice a pesar de las irregularidades manifiestas del expediente y toda vez que se concedió de forma express muy por debajo afirma de la media de resolución que se haya en ocho meses. La tetera impro en colaboración con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada organiza la séptima edición del Festival de Improvisación de Granada que se llevará a cabo del 1 al 3 de abril en el Teatro Isidro El Goso del Zaidín. Creas también esa cultura del teatro en nuestros barrios que la gente se acostumbre a ir cada fin de semana a nuestros barrios y disfrutar de obras que son de primer nivel como las que nos presenta la tetera impro y la Concejalía de Juventud cubre los gastos técnicos que tiene el festival pues de alguna forma echar una mano ayudar, colaborar a que las compañías de teatro puedan volver a retomar la normalidad. El viernes 1 de abril llegará la producción argentino-española El Capricho del Rey a las 9 de la noche el sábado día 2 a la misma hora Directoras a Escena con tres historias improvisadas y el domingo 3 de abril a las 8 de la tarde Master of the Impro con artistas de toda España convirtiendo por hacerse con el título. Poner en valor una disciplina el teatro de improvisación que es una disciplina relativamente joven y aún desconocida por parte de la sociedad y hacerlo además pues con apuestas de primer nivel entonces tenemos invitados y invitadas de compañías nacionales que van a estar aquí presentando sus espectáculos y participando en espectáculos de producción propia. En nuestra apuesta por los talleres volvemos a redundar y a destacar el hecho de que vienen 40 personas de fuera de Granada vienen de Baleares de Euskadi de Galicia de Madrid y de otros puntos de Andalucía. Además habrá una extensión del festival en Málaga el jueves 31 de marzo la tetera Impro es una compañía granadina de referencia a nivel nacional en el teatro de la improvisación y las entradas ya están a la venta por 10 euros en venta anticipada en la plataforma Entradium y 12 en taquilla habiendo un abono por 25 euros.